¡Suscríbete! 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 A quien le gusta conmigo bailar A quien le gusta conmigo bailar A quien le gusta desnudarse Como le encanta conmigo sudar Al ritmo de un reggaeton soltarse Y si me gusta conmigo bailar Muchas cosas yo tengo para partir Hago un saco de recortar De cuidar Vamos a matarlo Vamos a encontrarlo Vamos a encontrarlo La ropa aquí está hecho Vamos a pillarnos No falta más tiempo Vamos a estar con la chita Yurita mami eres tu mamá La que quiere mi cama A quien provoca que por la que no se espere Eres mi locura La que me prenda La que me jura La que por pensar me se muere Así que ten mucho cuidado con mi chaya Así que ten mucho cuidado con mi lady Que a quien le gusta conmigo bailar Y a quien le gusta no sé por lo que dice Ya no sé por la chiqueta La noche concreta Que rico muñeca La chima me paleta El miembro me perreta Es estar con mi meta La noche concreta La noche concreta La noche concreta Que rico muñeca Llego a mi paleta El miembro me perreta Es estar con mi meta Al ganar el pa' Al gana el pa' Esta es la reunión, nosotros somos los mejores, ¿ok? No tengo que no perderte, me copia, me copia, por favor, no te copie, papi. Oh, bateándola por encima del palco. DJ Bione. El oído Bione.